Las últimas jornadas han sido un auténtico terremoto para el mundo del espectáculo, donde los rumores de romances han tomado un giro impactante con los nombres de Pamela David, Sergio Massa y Peteco Carabajal en el epicentro del escándalo. Sin embargo, la atención de todos se ha enfocado en el intrigante silencio de Daniel Vila, el influyente esposo de Pamela y dueño del Canal América. Cuentan las fuentes cercanas a este enigma que los murmullos sobre los supuestos amores de Pamela no han pasado desapercibidos para Vila. Aunque hasta ahora el empresario se ha mantenido en silencio, los comentarios sugieren la existencia de un ambiente tenso y misterioso. Se especula que podríamos estar al borde de una posible separación, pendiente de la confirmación de la autenticidad de estos rumores. En medio de este fascinante culebrón, videos han emergido como testigos mudos de la polémica, alimentando aún más el morbo y la intriga entre el público ávido de detalles jugosos. ¿Cómo lidiará Daniel Vila con esta compleja situación? ¿Será este el capítulo final en la historia de amor de Pamela David? Este escandaloso episodio no solo redefine la narrativa de la farándula, sino que también plantea preguntas cruciales sobre la vida personal de estos prominentes protagonistas. Aquí estamos, dispuestos a desentrañar cada secreto y entresijo, dispuestos a acompañarte en este emocionante viaje por el drama y la pasión que envuelven a Pamela, Sergio, Petekko y Daniel. Suscríbete para no perderte ni un segundo de este inesperado giro en el universo de la farándula.